Hola, nosotros somos alumnos del CIDE, de la Licenciatura en Derecho. Yo soy Mara Cristina Rosales, es de sexto semestre. Yo soy Ana Paula Lamas, de cuarto semestre. Juan Pablo Huggies, de octavo semestre. Luis Flores, de cuarto semestre. Y Alonso Madrazo, también de cuarto semestre. Bueno, el concurso Yesup es un concurso organizado para la International Law Student Association. Este es un concurso de derecho internacional público que recoge problemas del derecho internacional en la comunidad internacional, aun y cuando los países que participan o que se confrontan en este concurso, en el caso ficticio, no son reales. No obstante, las preguntas que se presentan son de gran relevancia para el derecho internacional público. La lógica del concurso es que participan hoy en día alrededor de ciento países del mundo. Cada una de las universidades que quieran concursar deben primero presentar los escritos de la parte demandada, del Estado demandado y del Estado demandante. Después de entregar sus escritos, van a confrontar sus argumentos orales ante la Corte Internacional de Justicia. Y el mejor equipo nacional, la mejor universidad de cada uno de los países que participan, se confrontará en Washington, D.C. en la primera semana de abril para ver cuál es el mejor equipo internacional. Este año, al igual que el año pasado, el equipo del CIDE no solo logró ganar los mejores escritos de la nación, sino también el mejor orador y el mejor equipo nacional, por lo que nos ganamos el boleto para representar no nada más al CIDE, sino a todo el país en las rondas internacionales en Washington el próximo abril. Todo esto nunca hubiera sido posible sin la gran enseñanza que nos ha dado el CIDE a lo largo de nuestra carrera, el apoyo de nuestros maestros, la camadería de todos los alumnos y maestros del CIDE. Entonces los invitamos a que todos formen parte de este concurso y sigamos poniendo en alto el nombre del CIDE.